Hola, soy Pablo, alumno de Salesiano-Scarabanzel, y hoy voy a hacer el análisis estructural de un avión, mediante elementos numéricos finitos. Lo primero que vamos a hacer va a ser determinar la simulación que queremos, en este caso va a ser una simulación de fuerzas estáticas, ya que lo que vamos a ver es el análisis de una viga de acero, en este caso. Hemos repasado la geometría, lo que podemos ver es una viga de acero, aunque todavía no le hayamos dado la propiedad de ese material, pero lo haremos en pasasimientos. Para llevar a cabo correctamente la simulación, debemos establecer los parámetros. El modelo, que en este caso estaría determinado por la gravedad, tenemos la gravedad terrestre de 9,81 metros cuadrados. Determinamos también las condiciones ambientales, que en este caso se llaman de la gravedad terrestre. Ahora, para seleccionar el material deseado, vemos un desplegable. Después de clicar en materiales, vemos un desplegable en el cual nos aparecen los distintos materiales con sus respectivas propiedades. Podemos ver el aluminio, cemento, materiales cerámicos, cobre, pero el que nos va a interesar a nosotros va a ser el acero. Como asumimos que todo el sólido es del mismo material, seleccionamos el sólido completo, ya que es una viga de acero. A continuación, seleccionamos los soportes fijos, que los conocemos en el programa como FixedSupport1. Estos hacen referencia a los puntos de apoyo que tiene el avión. Para seguir estableciendo las condiciones ambientales, vamos a seleccionar el vector fuerza, tanto su módulo como dirección. Además, indicaremos en qué parte se va a realizar la cosa. Música 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 Es un valor físico que utiliza en ingeniería estructural y que hace referencia al punto de fallo elástico. Es decir, la cantidad de presión que puede soportar un material dúctil antes de perder su forma. En este caso observamos que en ningún momento se llegan a sobrepasar los valores máximos para este material, que serían los colores más rojos. Y en la parte más cercana a la fuerza se puede observar alguna tonalidad, pero en ningún momento llega al máximo. Si es verdad, en la parte de los apoyos los colores son más amarillos, con lo cual alcanzan valores críticos, pero no peligrosos. Gracias por ver el video.